hola a todos gentes soy Fusor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ART vamos a continuar en el capítulo anterior porque hemos capturado un pio mía y vamos a llevárnoslo a la base primero que nada para no para no perderlo así que es lo primero que vamos a hacer después quiero ver si puedo regresar al castillo e intentar a ver si al salir de la partida y volver a entrar se ha desbugueado la montura y la podemos recuperar si no pues ya la doy por perdida definitivamente y a otra cosa intentaremos capturar otra porque me gustaría tenerla necesito una montura para poder explorar la prueba que es lo próximo que quiero hacer pero llevándome una vez del terror porque nos vamos a encontrar enemigos dentro y quiero tener con qué defenderme no sólo depender de la munición que tenga y buscar ave del terror creo que podemos encontrar más o menos donde donde pillamos al pio mía porque escandalera están haciendo esto todo por favor parece que se juntan y y a ver si lo podemos lo podemos encontrar ahí alguna por aquí cerca que esté a bastante a bastante nivel también podemos ir a buscarla a la zona del desierto y pero necesito ir con el argentabi el desierto queda lejos y tardaría bastante en llegar como si que acá se hace caquita el pio mía recogí una antes de empezar a grabar justo cuando arrancó la partida hizo una y la recogí ahora la dejaré en la base y subiré los niveles que tengo pues está nivel 104 que no está nada más te lo quiero para eso para recoger la caca nada más y así empezar con los cultivos para que vayan creciendo y tener vaya a tener los limones y todas esas cositas que necesitamos las zanahorias la he plantado pues lo más difícil de bueno lo que más difícil no lo que no se puede conseguir en la naturaleza no hay más remedio que conseguirlo así y después tenemos una revisión a cómo tenemos el material a cómo tenemos el material en la base porque tengo todo en marcha la forja el carbón haciéndose todo un poco a ver si necesitamos dejar más metal dentro de la forja o más madera ya veremos a ver yo creo que lo voy a dejar por delante por aquí por esta parte por aquí estupendo vamos a ver que se queden todas piezas neutrales y solo le puedo subir la capacidad de carga aquí a nuestro amigo espero que pueda conmigo esto me lo llevo vamos a buscar una montura para meterlo dentro vamos a buscar una montura para meterlo dentro vale vamos a dejar aquí esto perfecto aquí han hecho caquita estupendo bien este hizo también no vale vamos a ver este está 2 este está 5 por qué 5 vale vamos a poner las 3 que faltan aquí tengo una vale con esto hacemos otro saquito y aquí puedo poner una más necesito otra porque si no no se hace el otro saco que falta así puedo robar de aquí robo de aquí una y se la pongo aquí para que se vaya fabricando vale este lo cojo todo y se la paso al otro lado aunque igual estaba a punto de hacerse pero necesito abono ya y esto lo hago así creo que han hecho caquita o no mira este sí que es mediana también que vendría bien dos más pero bueno hayan visto así tu momento a lo al metal y todo eso que se está haciendo y a coger también la montura del pio mío para meterlo dentro en su sitio me estoy deshidratando ahora que me doy cuenta también debería hacer un par de cantimploras por si me pierdo a ver varios no lo he dicho no hay una estructura no se hacían las cantimploras se hacían aquí me da Sí, se hacen aquí. ¿A qué necesito? Necesito piel y cemento. No, piel tengo yo, ¿no? Me tengo 200 y cemento. Cemento tendré que pillar por ahí. Vamos a guardar esto aquí al gasolina. Así siempre tenemos haciendo combustible. Me falta poquito ya. Me falta poquito. A ver, metal. Vamos a ver cómo vamos con el tema del metal. Claro, todavía se está haciendo bastante carbón. Me lo llevaré. No tengo claro si llevarme el carbón. No sé si puedo hacer polvo en un momento. Pues sí, puedo hacer polvo. Y ya de paso me llevo esto. Vale. Y hacemos más munición. ¿Cómo vamos de munición? De balas vamos bien. Me faltaría balas para el fusil. No, no tengo balas para el fusil. Tengo, ¿no? A ver, vamos a poner una dentro del fusil. Creo que me voy a llevar más balas. También debería de coger... ¿Por qué tengo tanta madera? Yo iba a hacer carbón por lo que veo. Hace una semana que no grabo. Yo estoy un poco perdido. Sé lo que quiero hacer. Lo normal. Pero hay detalles como las cositas que he estado haciendo. Armas, munición. Vamos a hacer balas. Y... Voy a ponerle la mira al fusil. Así ya se queda esto completo. El piomía lo dejamos en su sitio. Y de momento lo que es... Vamos a ver cuánto metal. Tengo nada más. Da el refinado. Esto está todo... Bueno, casi, casi. Vamos a hacer pólvora. Dejar así no se pólvora. Lo voy a dejar haciéndose más carbón, ¿no? Yo creo que por ahí va bien la cosa. Si se va haciendo carbón. Y metal. Ahora vamos a dejar haciéndose pólvora. No sé si me cabrá todo esto aquí. Mucho carbón. No estoy vendo. ¿Puedo hacer nada? Ahí se queda haciéndose eso. Y nosotros nos vamos. Y aquí no pintamos nada. Por lo menos tengo todo esto organizado. De momento esto me lo llevo también. Y ya no hago más. De momento no voy a hacer más. Para la idea dejaré haciéndose carbón. Y todo eso para dejarlo preparado. Tengo que hacer más metal. Debería de poner más metal en la forja, ¿verdad? Es que no creo que tenga espacio. Porque lo acabo de llenar todo de madera. Y tanto una cosa como otra. Mantiene el mismo espacio, ¿sabes? No me vale la pena. Lo dejamos así que se vaya haciendo eso. Y venga, vamos a buscar. Intentar encontrar el ave del terror. Vamos a intentar rescatarla si podemos. A ver si aquí puedo dejar algo. A ver si esto me lo llevo. Perfecto. A ver la cantidad que se puede hacer de combustible. Porque una vez en este armario lleno. Completo las maquinarias. Me falta un stack nada más. Estamos bien con el combustible. Estupendo, tío. Tenemos bastante reserva. Después ya me dejaré de hacer. Ahora me voy a coger la caquita. Joder, cancha. Es que... Qué mala suerte, tío. Esto tengo que cogerlo rápido porque desaparece el minuto. Una vez la coja aumenta la duración. ¿Qué es esto? Mira. Eso es yo a rodar. Eso es yo a rodar. Vamos a ir subiendo un poquito la capacidad de carga para que me llegue. Vamos a dejarlo dentro. ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Tú no puedes conmigo llevar. ¿Qué cantidad de peso tengo? Ah, la madera, tío. Vale, pues hacemos una cosa. Sígueme. Me siga ahí. Intentaré colocarlo como pueda. Te debo mientras aquí dentro. Aquí conmigo no puede, pues. Ese 2200 nada más. Bueno, tiene que subir más... Más la capacidad de carga. Es que hasta que no pueda conmigo no me vale de gran cosa. Vale, le han hecho caquita por aquí. Vamos a dejarla aquí en tu sitio y ver. Perfecto. Ah, estupendo. Otra y así pongo tres en aquella. Y se va haciendo... Como mínimo tiene que haber tres. Tarda un mogollón en hacerse el... 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 Abono, eh. Vas a subir de nivel, ¿no? Le falta poquito. No sé si esperar ya para dejarlo colocado en tu sitio. Creo que... Aquí nuestro amigo ese es mediana también, sí. Pero no tiene nada, ¿no? Está prácticamente todo lleno, ¿eh? Es que esto está ya lleno, ¿eh? Ocho. Ah, mira, aquí se hizo otro de abono. Vale, creo que voy a recoger uno de abono. Esto ya tendré... Aquí no voy a hacer nada más de momento en este. O pongo tres. Quito uno de abono. Voy a poner tres. Vale. Y aquí te podré subir en el nivel, supongo, ¿eh? Creo que puede conmigo, sí. Va lento, pero puede. Perfecto, en su sitio. Aquí voy a intentar poner tres... Tres... De excremento, uno. Si recojo, bien. Si no, me faltan dos. Venga, venga. Venga, por favor. Ah, mira, otro. Perfecto. Este y otro más. Creo que ya no puedo meter más. Creo que ya tengo a tope todo esto. Acabo de hacer caquito otra vez. La voy a recoger por si acaso. Pero creo que ya está todo lleno. Aquí me cabe otro. Y se acabó. Creo que debería de llevarme el abono. Irlo poniendo arriba ya, para que se vaya creciendo el... Sí, yo creo que sí, ¿no? Para recoger todo el abono ya que esté hecho. Aprovechamos y recogemos. Aquí pongo otro más. No puedo coger nada. Yo tengo todo el abono a tope. Debería de poner más paja aquí en la zona. Traer paja y ponerlo. Vamos a empezar a poner ya en marcha el invernadero, ya que estamos ahí. Y aprovechamos el viaje. Una hancada. Ya está saliendo la planta. Y así tenemos la comida aquí. Estupendo, tío. Ya está creciendo las plantas, ya. Ahora vamos a poner más fertilizante. Como crece, ¿no? Aquí se va a poner... Dos. Para que tengan tres. No me van a caber tres. No tengo tantos fertilizantes. Si vamos a poner... Bueno, podemos contener dos. En aquel tengo tres. Hasta que pueda ir haciendo más, ¿sabes? Porque no... ¡Wow! ¿Qué pasaba? No sé qué da eso. Cuando empiezo a dar la semilla, veremos. Y eso será de lo que comamos. Lo que den... Estas cositas. Vale, pues ahí está creciendo ya nuestros cultivos. Lo dejamos aquí. Mira, ya tenemos ya todo ahí ya. Bien. Los cultivos estupendos. De momento lo vamos a dejar así. Podemos ponerle... Para hacer el efecto invernadero mayor, más grande, que sea la producción más rápida, lo podemos hacer, pero más adelante. De momento lo vamos a dejar así. Al aire libre también funciona perfectamente. Es más lento, pero... Pero va. Podemos conseguir comida. Que es lo principal ahora mismo. Pues nada, vamos a intentar ahora... Si me deja... Espera, necesito coger paja. No sé. Con esto voy a llevar esto para dejar haciéndose más fertilizante. Porque eso ahora hay que estar constantemente haciendo, ¿eh? La producción de fertilizante no puede parar. Porque si no se nos mueren los cultivos. Voy a poner otro porque ahora mismo desaparece este. El de 50. Para tener siempre 3. Este va a desaparecer, pues pongo 2. Como va a desaparecer el de 50. Como va a desaparecer el de 50, lo mismo. Lo dejo lleno. Este está a tope. Vamos a recorrer las caquitas que hay. Ya tiene que habernos cuenta. Vale. Bien. Y dejamos esto lleno y nos vamos. Estupendo, tío. Ahora vamos a guardar. Bueno, esto lo quiero ya coger. Ya cogeré más. Ya cogeré más por ahí. Ya cogeré más paja por ahí. De momento si voy a hacer es ir a beber. Ah, necesitaba piel. ¿Y qué otra cosa era para hacer las cantimploras? Porque necesitaba. Y cemento. Vamos a coger el cemento. Me acordaba. Las cantimploras. Tengo que llevarme unas cuantas. Y llenarlas porque tenemos que deshidratar con el cemento. Creo que cemento lo tenía aquí. Mira, me llevo este. Me llevo ese cemento. Y hacemos un par de cantimploras. Las que podamos. Me llevo unas cuantas. No tengo. Recordáis que las perdí todas cuando me mataron. 50 cantimploras en serio. Yo voy a hacer 9 para dejar de repuesto. Me llevo 3. Yo me llevo 3. Y además se quedan ahí haciendo eso. Ahora llenaremos de agua. Pero lo voy a dejar en la parte alta. Que si tengo repuesto por si muero. Ya tengo ya unas cuantas hechas. Me da para dos muertes más. Vamos a llenar las cantimploras. Y a seguir. Nos llevamos al argentario. Ahora mismo es con el que nos podemos defender mucho más. Estoy viendo algo de caquita aquí. Vamos, qué bueno, tío. Está todo a tope. Pues nada. Nos vamos. Vamos a ir a rellenar las cantimploras primero antes de irnos. Y beber agua, claro. Estoy hidratado. Llenito las cantimploras y ya está. Pues nada, nos vamos. Vamos a intentar... Recuperar el abeltero. Si no, pues tendremos que ir a capturar una sola marcha. Yo creo que debería de dejar en mi argentavis el material que me sobra. Argentavis tiene carne, tiene esto. Voy a guardar el material que me sobra. Porque no hay necesidad de arriesgarse a perder todo esto. Así no pierdo nada de esto. Que lo lleve él. Que a él no lo van a matar así como así. Está súper chetadísimo. Y a mí sí. A mí me matan con más facilidad. Debería de hacer... De cocinar carne. Pero cuando pueda. Ahora mismo no... No quiero liarme con eso. También sería bueno llevarme algo de carne para ir rellenando los comederos y todo eso. O sea, ahora tenemos mucho trabajo en casa. Tenemos bastante trabajo en la base. Porque tenemos que mantener los cultivos. Mantener los comederos. Hacer un poquito más de... Ya tenemos trabajo en casa, en la base. También tendremos que reforzarla. Para no dejarla en madera. Me gustaría dejarla reforzada en metal. Pero ya más adelante. Todavía no tengo metal como para eso. Son cositas. Ahora que tenemos la forja industrial sí podemos decir. Bueno, ya... Lo iremos reforzando en cuanto podamos. Pero ahora mismo vamos a intentar recuperar el ave del terror. Es que es lo que más me preocupa. Me gustaría poderla recuperar. Es una pena... Que lo haya perdido. Así, ¿sabes? Porque se me metió ahí y se buqueó en la... Es una pena. Porque lo tenía bastante chetada, ¿eh? Es que la necesito. Necesito el ave del terror. Y si no me llevo la... Es que no puedo ni recuperar la minumontura. No puedo ni entrar al inventario para recuperar la minumontura. Porque tenía una minumontura ascendante. Y no podía ni recuperarla. Ya sabéis, gente. Si vais al castillo y lleváis un ave del terror o cualquier montura... No la dejen en la última planta. Dejadla más arriba. Si la dejen en la última planta, pues se os queda subueada. Son carnotabos. No sé. Carnotabos tratando de comerse ahí. Ah, es un parasaurio. Joder. Hay más. Vale, hay arañas ahí debajo. Pero bueno, las arañas no me preocupan tanto. Bueno, me preocupan, pero no... Me preocupo por el tema de que me dejen dormir, ¿no? Vale, están aquí debajo. Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila, tranquila. Vale, no veo nada. A ver. Vale, otra araña. Joder, me cayó un sitio. Están cayéndome de la planta alta, ¿verdad? Vale, están ahí arriba. ¿Están allá abajo o no? Está por aquí. Debería estar por aquí. A mírala aquí. Vale. Todo ok, ¿no? Tienes más. Vale, ven, ven aquí, ven aquí. No te vas. Vale. Bien. Creo que no hay más ahora mismo. A ver si puedo hacer algo de hueco. Esto lo tiro. La piel, la piel. Voy a guardar un poco de piel. A ver si no me grasea el juego, tío. Vale. ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas. Debería de ir recolectando flechas, eh. Que no tengo, tío. No tengo nada. Me acabo de dar cuenta, vale, tío. Flechas hacen mucha falta, eh. ¿Cuando me metan en el agua o cómo me defiendo? Tendré que fabricar flechas como sea, eh. A ver si no me grasea el juego. A ver si no me grasea el juego. No lo voy a estar rebuscando ahora entre tantos comprobos. Me acabo de perder 100 de equilina por las prisas. Vale, perfecto. Mira, ya llevamos 30 minutos. Vamos a dejar el capítulo aquí. En el próximo lo que hacemos es... Quiero salir de la partida, volver a... Volver a entrar para, por si me grasea el juego, no perder el avance. Y en el próximo capítulo eliminamos a los enemigos que quedan. Y vamos a intentar a ver si encontramos el ave del terro de bugueada. Venga, gente. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, voy a darlo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.